El Gresol ofrece un entorno internacional de un valor incalculable. En un mundo global como el actual, es una gran oportunidad para nuestros hijos que pueden estudiar en un entorno multicultural. No solo les abre la mente y los enriquece como personas, sino que les ayudará en un futuro cuando necesiten desarrollarse profesionalmente. Y esto me lleva al tercer punto que me gustaría destacar, la importancia de los idiomas. Como escuela internacional, la lengua vehicular del Gresol es el inglés, lo que garantiza que salgan con un nivel avanzado del idioma. Todos sabemos que actualmente dominar el inglés es imprescindible y que sever idiomas abre puertas. Por eso la apuesta del Gresol por los idiomas va más allá del inglés y los alumnos pueden elegir estudiar un tercer idioma para completar su formación. Mis hijas, por ejemplo, estudian una alemán y la otra francés.